A ver Chiquito, recordando los viejos tiempos Me parece que había un pulpo Y te lo sigo por otro lado, a ver Los niños, van a empezar a jugar al fútbol Esa es la casa de... A parte de Chiquito Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble ¡Puye! 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 Tu hay deließen ¡Puye! 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 El futuro es Japón. El futuro es el futuro. 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 El futuro es el futuro.